Saludos, titulamos este vídeo Rectil Influencia 8, Maya Ilusión, Artefactos Testimoniales número 26. Nosotros estamos mostrando el poder serpentino rectiloide en la humanidad y en este caso en América. Entonces hemos visto ya y hemos presentado algunos vídeos en que es patente la negatividad de este poder. Como manifiestan, por ejemplo, en relación con la cultura maya, el templo de Bonampaj. En que vimos cómo existe un gusto por producir, dijéramos así, el dolor humano cuando hemos visto a esos posibles futuros sacrificados, cómo les habían arrancado las uñas. Eso es un hecho objetivo que nos muestran esas pinturas. Y también hemos visto, precisamente, arqueología actual, cómo nos presentan los nefastos sonpantli, donde están las calaveras o los cráneos de los sacrificados. Entonces decimos, cómo es posible silenciar toda esta objetividad nefasta del poder serpentino y hacer que, precisamente, una mayoría de personas ingenuas, pues, sigan pensando en un mundo idílico del pasado, del pasado precolombino, en que los maestros, los maestros de conocimiento, pues, tenían una sociedad armónica. Eso es falso, según todos estos vestigios. Entonces, cómo se llega, precisamente, a cambiar y a borrar, precisamente, esa evidencia que nos muestran todas estas, estos vestigios del pasado. ¿Cómo silenciarlo? Pues, nosotros vamos a decir que la misma élite servidora del poder serpentino, pues, es la que silencia esta parte negativa. Así, por ejemplo, nos habla, y estuvo un tiempo, un tiempo, precisamente, con el conocimiento o el renacimiento de la New Age, en que se presentaba, entre otras manifestaciones presuntamente espirituales, pues, en lo que será el calendario maya, el calendario maya del 2012, que nos iba avisando, nos iba avisando de que tendríamos nosotros que subir nuestro, nuestro poder vibratorio, porque iba a haber, precisamente, precisamente, iba a haber lo que se denominaba, pues, un fin del mundo, aunque después han seguido diciendo que no, que no se referían a eso, sino que se referían, simplemente, a un fin de ciclo. Entonces, nosotros, eso, precisamente, pues, es presentar a estos mayas como maestros de conocimiento. Y, entonces, esto, pues, hace olvidar, hace olvidar, precisamente, la realidad que hemos, que estamos nosotros, aquí, presentando y denunciando, evidentemente. Y, también, por ejemplo, otros hechos son las leyendas, las leyendas que te sacan y te difunden, precisamente, todos los medios de adoctrinamiento, como es la leyenda de las trece calaveras de cristal, las trece calaveras mayas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, a ver, a presentar aquí, esa manera, esa manera, ese procedimiento, ese procedimiento actual de silenciar, precisamente, lo que no interesa a un sistema rectiloide. Y, también, vamos a terminar, precisamente, porque estamos presentando la evidencia en todas las culturas del mundo, y de América, en este caso, del poder del negativo rectiloide. Y, vamos a presentar, también, pues, a lo que llamamos el degollador de la cultura moche, que era una cultura precolombina, incluso preincaica, que, podríamos decir, ya estaba, por supuesto, ahí, ese poder rectiloide serpentino, sacrificando a humanos. Entonces, eso es el vídeo que nosotros vamos a presentar, esta negatividad, porque parece que se suele, el ser humano parece que tiende al olvido, nosotros lo entendemos, debido, precisamente, a este poder de todos los medios de difusión. Así, tenemos, porque este adoctrinamiento ya viene de largo, viene desde la más remota antigüedad, precisamente, unos mismos conceptos esotéricos, como sería el año platónico, el año platónico, que se puso ese nombre, precisamente, en honor a Platón, porque Platón fue de los primeros en nuestra cultura occidental, que habló de catástrofes, de ciclos que terminaban. Pues, entonces, aquí estaría el año platónico, que nos dicen, redondeando, redondeando, pues, unos 26.000 años. Entonces, ahí es de donde viene, precisamente, y lo recogen, lo recogen, estos nuevos adoctrinadores, con la cultura maya, que la hacen presentar como de maestros, que, precisamente, tenían este conocimiento cósmico, como estamos viendo aquí, pero nosotros decimos, este conocimiento cósmico es totalmente erróneo y negativo, y falso, y para la humanidad, aquí nos presenta, precisamente, a nosotros, estaríamos perdidos, aquí, en esa Vía Láctea, y estos son, precisamente, el recorrido que te hace, precisamente, ese ciclo equinoccial, que sería, que el periodo en que tarda la precesión de la Tierra en dar una vuelta completa, que serían unos 26.000 años. Eso sería debido a la precesión de los equinoccios. Aquí, esto puede haber una parte de verdad, pero, precisamente, al revés de lo que nos están mostrando. Entonces, vemos aquí, precisamente, cómo se cambia esa realidad maya negativa por una realidad positiva. Aquí salieron muchos libros, muchos libros como estos que estamos viendo, aquí a la derecha, que nos presenta a los mayas, a los toltecas, a los nahuas, a los quiches, a los quechuas, a los incas, como educadores del mundo. Es decir, queriendo ignorar la realidad que nos muestran, precisamente, estas culturas de vestigios reales arqueológicos. Entonces, aquí tenemos el 2012, pues, según los mayas. Y entonces, nos habla aquí uno de estos investigadores, como es Arguelles, habla de este ciclo, de este ciclo en relación con los mayas, y, realmente, pues, lo sigue uniendo, pues, a todo el esoterismo anterior, porque el esoterismo anterior es una continuación, es el mismo en todas las culturas. Entonces, nos dice, también, que en este contexto, en el contexto de este ciclo, pues, es interesante notar que, de acuerdo con los documentos míticos, claro, documentos míticos, que se los ponen, precisamente, estas élites, los documentos míticos de las civilizaciones antiguas de Lemuria y Atlántida, que también, evidentemente, pues, esos son también un adoctrinamiento, pues, nos dice, las primeras siembras de la humanidad ocurrieron hace casi 26.000 años, al principio del gran año platónico que está terminando ahora. Es decir, pues, considera que nosotros somos creación de estos dioses que nos sembraron, nos sembraron hace 26.000 años, y esto es, realmente, adoctrinamiento que va en contra, precisamente, del concepto que nosotros poseemos del ser humano. Entonces, como realmente, en ese 2012, pues, no ocurrió ningún tipo de catástrofe, que no sea la que está ocurriendo diariamente, pues, aquí, pues, estos estudiosos, pues, nos dicen, se equivocaron los mayas, y, por supuesto, pues, el sistema, pues, siempre sigue dándole, en vez de reconocer, precisamente, esta falsedad, esta falsedad doctrinadora, pues, nos dicen que disculpan, precisamente, esa equivocación, entre comillas, y nos dicen que ellos nunca dijeron eso, sino simplemente lo que dijeron fue que termina un ciclo y comienza otro. Entonces, aquí seguimos viendo libros, libros de ese adoctrinamiento, en que estamos viendo, que nos dicen, también, los mayas, educadores del mundo, y nos presenta, precisamente, para la verdad, ante nuestros ojos. Pues, aquí estaría el maestro maya, precisamente, pues, en la forma rectil, por supuesto que sí. Y, realmente, pues, este sería el sistema, el sistema de adoctrinamiento de esta temporalidad, y de esta, de esta mota de polvo que seríamos nosotros, aquí, en este universo, y estos serían los ciclos, los ciclos, y sobre esto, pues, estos adoctrinadores, pues, en esta época de la New Age, que incluso continúa, pues, aquí los maestros, los extraterrestres, los niños índigo, canalizadores, etc., pues, han adoctrinado y siguen adoctrinando sobre esta espiritualidad, que nosotros decimos, es una espiritualidad rectil enmascarada. Y, precisamente, nosotros, que ya hemos llegado, precisamente, a la convicción de que esta, no es la forma del real del universo, sino que tenemos un modelo alternativo, que lo que estamos compartiendo, y que nos parece, realmente, el más simple y el más profundo, pues, por supuesto, cuando vemos todas estas imágenes, sabemos que esto, ya por sí, es un adoctrinamiento. Incluso, también, conviene recordar, también, que todo este adoctrinamiento, pues, lleva una unidad, una unidad, incluso, lingüística, porque aquí, precisamente, en este esquema, donde está este sistema, este sistema con el sol central de acción, pues, las estrellas o los otros soles, uno de ellos es, precisamente, el nombre de Maya. Y, también, recordemos, que la misma palabra Maya, pues, está, también, en otro adoctrinamiento, adoctrinamiento de la India, en que Maya, precisamente, en la antigua India, pues, lo que significa es la ilusión. Es decir, ellos siempre nos dicen la verdad, de un modo u otro. Es decir, nos están diciendo que eso es la fantasía, la Maya sería la apariencia, lo que no es real. Y, precisamente, pues, nos hacen, hacen ilusos, hacen ilusos, que vivan de ilusiones, estas ilusiones adoctrinadoras, pues, la humanidad. Entonces, también, siguiendo con esa acción de fomentar, precisamente, a estos servidores mayas, olvidando su real pasado, pues, está, también, esta leyenda que sacan y propagan, que es la leyenda de Maya de las trece calaveras talladas, talladas en cristal de roca. Y, nos dice que la heredaron los habitantes, las heredaron los mayas de los habitantes de la legendaria Atlántida, antes de que se hundiera en el mar, y que cuando éstas se hallen y reúnan en un solo lugar, pues, será el tiempo en que la sabiduría de los atlantes habrá de ser transmitida a la humanidad. Pues, esa sabiduría, pues, nosotros, pues, sospechamos que sería al igual que la sabiduría, la sabiduría de, por ejemplo, los templos, los templos egipcios, y, por supuesto, los de los antiguos sacrificadores, sería. Entonces, pues, pero tenemos también que decir que disponen de grandes medios, como, por ejemplo, esta calavera, que es de la más importante, conocida, que está tallada en cristal, en cristal de roca durísimo, y que no se puede hacer sin super tecnología, y la poseen, la poseen desde hace cientos de años, podemos decir. Entonces, sí cuentan con esa super tecnología de engaño. Y entonces, toda la literatura, el Hollywood, con sus películas, como estamos viendo a la derecha, toda una serie de canalizadores, como sabemos, salieron los niños índigo, los niños cristal, etcétera, etcétera, pues, adoctrinan, y adoctrinan a favor de los servidores del poder rectil, y nos lo presentan ahora, olvidando precisamente la realidad de sacrificadores mayas. Y aquí, incluso, pues, va más allá de ese adoctrinamiento, porque estamos viendo en esta película famosa, como esa calavera de cristal de la derecha, pues, precisamente, no es una calavera de tipo humano, sino humanoide. Esto también es un adoctrinamiento, incluso sobre el propio adoctrinamiento, es decir, fomentando todo ese espacio exterior, y sobre todo la superioridad de otras entidades distintas a las humanas. Entonces, nosotros, pues, nos remitimos, pues, a la realidad concreta arqueológica que nos muestran estas culturas, y nos vamos a una cultura antigua, precolombina, anterior a los incas, que es la cultura moche o la cultura mochica. Esta está más en la parte del hemisferio sur, en el continente americano, en la parte sur, en Perú. Su cronología, pues, está establecida, aunque nosotros, por supuesto, damos poca validez a estas dataciones, pero las tenemos que consignar, las que da la arqueología oficial, sería desde el 100 al 700 después de Cristo, y estaría establecida en la costa norte de los Andes, en el actual Perú. Y nos interesa destacar, precisamente, que eran grandes artistas, sobre todo, también, en rofebrería, en rofebrería y en cerámica. Y aquí, precisamente, estas cerámicas de la derecha, pues, precisamente, nos está mostrando ya el poder rectil. Vemos al tipo humano, tipo chamá o sacerdote, como está flanqueado por dos serpientes draconianas, como estamos viendo aquí. Y, precisamente, están con el símbolo del ocho, es decir, el símbolo del infinito encerramiento. Es decir, siempre han poseído este conocimiento, todas las culturas de la serpiente. Y, entonces, esta misma cultura, Moche, pues, estamos viendo aquí sus representaciones, como vemos, precisamente, todos sus ritos, pero, evidentemente, pues, están basados en la serpiente, porque, fíjense, la serpiente de dos cabezas, el tipo rectil, o dragón serpentino, de dos cabezas, sobre lo que está, precisamente, esas clases y esos rituales Moches. Y tienen en sus manos, como estamos viendo aquí, pues, nosotros creemos que sería un corazón humano. Es lo que tiene esa apariencia, que, precisamente, pues, lo encontramos en otras muchas representaciones. Esto es prueba del poder rectil, del poder rectil, que aleccionó a mayas, que aleccionó a mesígicas, etcétera, y que aleccionó y alecciona al oriente y al occidente. Y aquí estamos, en esa misma cultura Moche, pues, con la que vamos a terminar, pues, precisamente, el uno de los princes, el principal personaje, que está en todas sus representaciones. Este sería, nosotros le llamamos, o se le llama, el degollador, porque estamos viendo que, en su mano izquierda, pues, tiene una cabeza, de un ser humano, que ha sido degollado y sacrificado. Y veamos cómo está flanqueado de serpientes, a derecha e izquierda. Entonces, más claramente, no nos lo pueden poner, que este poder serpentino, pues, no es, no es positivo para la humanidad. Y terminamos, precisamente, con esta muestra de la orfebrería Moche, que, precisamente, pues, en sus piezas de oro, pues, hace, precisamente, una exaltación de este poder sacrificador reptil, porque estamos viendo a dos tipologías rectiloides, como tienen, precisamente, la cabeza, de un sacrificado, y de otro, degollado. Y, precisamente, este poder rectiloides, se representa, en forma de dragón, la parte superior, pero, incluso, la parte inferior, de la cola rectil, pues, está emergiendo, otra serpiente, con lo cual, nos están, dando, la muestra, evidente, de que este poder, para el humano, pues, no es positivo, pero, es súper astuto, súper astuto, hasta el punto, de que nosotros, comprobamos, que muchos, muchas personas, incluso jóvenes, incluso inteligentes, pues, parecen, olvidar, precisamente, esta realidad, y dar, dar, o disculpas, o, incluso, homenaje, a este poder serpentino, que dicen, que es el poder, de los grandes chamanes, que se, alinean, con el dragón, pues, muy bien, pero nosotros, no nos alineamos, sino que, buscamos, la verdad, y mostramos, nuestra opinión, y nuestra investigación, y que cada cual, por supuesto, pues, en uso, de su discernimiento, innato, pues, que disierna, terminamos deseando, para nosotros, y para todos, el mayor discernimiento, y para todos, ¡Gracias!